¿Vive en culera? ¡Ese es su trabajo! ¡Hijos de su puta madre! ¡Hijos de su puta madre! ¡Hichos culeros de mierda! No, no me vamos a mover. Puedo grabar si quiero. Por eso, sigo avanzando. No me vamos a mover. Sigue avanzando, no me vamos a mover. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Por favor, sigo avanzando. ¿Por qué no quieren que los graben? ¿Por qué no quieren que los graben? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? A ver, a ver, a ver, ¿qué les pasa? ¡Puede el mangale! Ya, tranquilos. Tranquilos.